Caballito, mi bonito, carácter, que te va a verte, que pasea tu belleza, tu te va a correr, que te va a correr, que te va a correr. Mi caballito, mi pobre niño, tu te va a ser como tu te deje extrañar. Mi caballito, mi pobre niño, tu te va a correr, que 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 te va a correr. Mi caballito, mi pobre niño, tu te va a correr, que 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 te va a correr. ¡Venga, la, la!